El pasado 5 de febrero tuvo lugar una explosión sobre las 17.49 horas en una vivienda ubicada en la travesía del Socorro próxima a la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que rescatar a nueve personas del inmueble, cinco de ellas por la fachada, y extinguir el incendio que se produjo después. En total, 25 personas fueron atendidas por el SUMA, que instaló un hospital de campaña en la calle. Diez vecinos fueron trasladados con quemaduras o por intoxicación de humo a los hospitales La Paz y Ramón y Cajal en Madrid y al Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Además, un hombre de 60 años fue hospitalizado en La Paz con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. De momento se desconocen las causas de la explosión, que ha dejado dos viviendas completamente destrozadas y varias más afectadas. La Paz con quien le ha dejado dos viviendas de la Cámara 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 de la C